Derechos Humanos Hoy, y la exposición de hoy va a estar a cargo de un gran profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, a Alejo Martínez Vendrell, que durante mucho tiempo tuvo una columna en El Sol de México, donde siempre hacía planteamientos muy interesantes, con puntos de vista muy lúcidos, muy bien razonados. Él es un abogado que tiene una amplia experiencia en el sector público y tuvo la gran fortuna, el gran privilegio de estudiar en una de las ciudades más bellas del mundo, en París, donde hizo un posgrado en el Instituto Internacional de Administración Pública. Ahora, frecuentemente intercambio con él correos electrónicos para comentar los acontecimientos de actualidad. No me pierdo, no me he perdido uno solo de sus artículos. Siempre, invariablemente, he aprendido mucho de sus conocimientos, de sus razonamientos, de su manera muy sólida de argumentar. Siempre me he hecho reflexionar sobre temas de actualidad, tanto de nuestro país como en el ámbito internacional. Y hoy que los organismos autónomos están en la mira de un gobierno al que Federico Reyes Heroles, en su artículo de hoy en el Excelsior, lo que se llama la destructocracia, no puede ser un momento más oportuno para que se nos hable de estos organismos. Y pensé que nadie mejor podía hacerlo que el profesor Alejo Martínez Vendrell, quien queda con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Muy gentil por la presentación, muy amable, doctor. Y por la invitación a este foro. Bueno, pues, fíjense, hay algo que quería que me ha llamado mi atención, la cuestión del equilibrio de los poderes, ¿no? Desde, pues, por lo menos, al menos desde Montesquieu, el balón de Montesquieu, una preocupación fundamental ha sido cómo controlar al poder público. Pero, ya ven la frase esa famosa de Lord Acton, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pues, si somos un poco más como condescendientes, diríamos que no, el poder no necesariamente corrompe, pero sí, el poder siempre pone muchas y muy tentadoras tentaciones, ¿no? El poder siempre, pues, siempre es algo que permite, pues, despacharse con la cuchara grande, ¿no? Entonces, una preocupación mundial de todas las historias ha sido cómo hacer para que el poder no abuse del poder, ¿no? Y, bueno, desde la contribución de Montesquieu, que decía, pues, que la forma un poco de lograr el control del poder era que entre los propios poderes se generara un balance, un equilibrio, para que los poderes entre sí tuvieran, vigilaran y supervisaran que el otro no se excediera. Y, en verdad, pues, durante mucho tiempo la historia ha ido funcionando buscando el equilibrio entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hasta una época muy reciente, pues, casi con este siglo, un poquito antes, empezó desde los noventas, pues, por ahí empezaron a surgir una nueva corriente, porque siempre se ha descubierto que el poder, pues, es difícil de controlar, ¿no? Y los tres poderes, a pesar de ese equilibrio de balances y contrabalances, no se alcanzan muchas veces a supervisar adecuadamente. Y, entonces, se encontró la cuestión de inventar a unos órganos autónomos y, además, órganos constitucionalmente autónomos. ¿Qué era lo que se pretendía? Pues, que el poder no interfiriera con estos órganos autónomos, que ellos pudieran ejercer esa función por una parte de supervisión del propio poder y, en algunos casos, una función de técnica, quitarle al poder decisiones que son estrictamente técnicas. Y, entonces, se crearon esos, se empezó a crear esos órganos de, esos órganos de autonomía constitucional a los cuales se les ha buscado generar una posición en donde, efectivamente, no, el Estado no pueda limitarlos para que sean, para que tengan plena capacidad de controlar al Estado. Pues, uno de los primeros fenómenos que empezó a pasar, digamos, en nuestro sistema político, donde, en la época que estaba estrechamente controlado por el PRI, pues, teníamos a un Ejecutivo, pues, excesivamente fuerte, que tenía un control amplio sobre el, sobre los poderes legislativo y judicial. Entre esos, entre esos factores de control, operaba, por ejemplo, el fenómeno del control del, sobre el presupuesto de esos sectores. Y los, el sector, tanto el poder legislativo, pues, no se despachaban con la cuchara grande, porque siempre que presentaban un presupuesto, tenía que pasar por la Secretaría de Hacienda. Y, pues, como todas las dependencias del gobierno, pues, cuando mandan su presupuesto, lo mandan así, pues, infladito, ¿no? Les gusta que haya más, más, pues, que tengan una dotación amplia. Y entonces, Hacienda cumple una función muy importante, que es la de supervisar técnicamente, realmente, cuántos, cuántos se necesita y hace funciones de recorte, Hacienda siempre ha procedido a hacer recortes de los presupuestos. Todas las independencias mandan siempre sus proyectos de presupuesto y los mandan inflados, y Hacienda se encarga de ponerlos, de darles mayor racionalidad. En el caso, cuando empezó la cuestión de esta de las autonomías, también dijeron, bueno, los poderes, ¿por qué el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen que estar sometidos también a Hacienda? Y entonces, pues, se autorizó que el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo ya no interviniera en los presupuestos ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial. Y entonces, pues, ¿ahora qué es lo que pasa? Hacienda no puede ya recortarlos. Entonces, la Cámara, la Suprema Corte de Justicia, manda su presupuesto y ya no, Hacienda, pues, nada más lo incorpora y lo mete a la iniciativa que envía, a la iniciativa de ley de ingresos y al presupuesto de ingresos que envía el Presidente de la República al Congreso, y lo mismo pasa con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo también envía su presupuesto y ya Hacienda ya no hace recortes. Uno de los efectos que tuvo eso, bueno, y después con los órganos autónomos sucedió también lo mismo, ¿no? Uno de los efectos que tuvo eso es que, pues, que se dispararon mucho los gastos en esos ámbitos. Digamos, hay casos así, pues, alarmantes. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el Congreso siempre cuestionó y criticó acremente el hecho de que el Presidente tuviera una partida secreta. Y efectivamente, digamos, en la época del Presidente Carlos Salinas de Gortari, la partida secreta se usó en exceso y se usó con abusos y muy mal se usó. Hubo excesos. Ahí la crítica surgió muy fuerte, estaba fundamentada, y luego cuando el Presidente Zedillo ocupó el poder, resulta que, pues, él fue mucho más prudente, no tuvo tanta partida secreta y no la operó con tanto exceso. No la operó con excesos. Pero la Cámara de Diputados, pero el Congreso decidió que se debía de acabar con la partida secreta del Poder Ejecutivo. Que había que suprimirles, que ya no hubiera ese gasto del Poder Ejecutivo que no tuviera una justificación plena, que no quedara transparente la causa de su gasto. Y, pues, efectivamente le quitaron la partida secreta al Ejecutivo. Pero, ¿qué creen que pasó? Pues, resulta que entonces el Congreso se formó, se formó en el Congreso, se formó su propia partida secreta. ¿En qué consiste la partida secreta? Pues, la partida secreta consiste en que no hay que justificar en qué se gastó. Pues, nada más, no hay que presentar las facturas ni cosas así, solo, pues, qué se gastó. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues, que en el Poder Legislativo todas las bancadas, todos los coordinadores de todos los partidos reciben una asignación, una muy jugosa asignación de miles de millones de pesos para que la distribuyan a su buena libertad y no tienen necesidad de comprobarlo. Lo que quiero decir con eso un poco es mostrar cómo a veces queremos controlar las cosas, queremos controlar los excesos, como ese exceso de la, como ese exceso de la partida secreta y lo criticamos y lo cuestionamos y nos rasgamos las vestiduras y gritamos, pero resulta que quienes hicieron todo eso, quienes más protestaron, pues, después, cuando tuvieron oportunidad, otra vez, la tentación del poder. Ese poder que, pues, que les digo, si no necesariamente corrompe, sí pone muchas tentaciones, ¿no? Y entonces, pues, dijeron, ¿y por qué no nos despachamos nosotros también con una buena dosis de partida secreta? Y a la fecha, bueno, esa partida secreta ha ido crece y crece y crece. Ahora tienen una partida secreta muy grande que cada coordinador de las bancadas, pues, lo distribuye a veces más generosamente entre sus gentes y a veces, pues, más para intereses peculiares del grupo, ¿no? O sea que, pues, eso que les digo, siempre ha sido un enorme reto, ¿cómo controlar al poder? Yo creo que es uno de los problemas más severos y más en una sociedad pues como la nuestra que todavía estamos ubicados dentro del tercer mundo, de la zona de subdesarrollo. Entonces, pues, hemos inventado, entonces eso, busquemos otra forma, a ver cómo podemos controlar más cosas. Y entonces inventamos los organismos de, constitucionalmente autónomos. ¿Qué es lo que hacen esos? Pues, efectivamente, no debe de intervenir el Estado, no debe de tener el Estado poder sobre ellos. Y uno, por ejemplo, no debe de tener el Estado poder para decirle recortarle el presupuesto, porque si le recorta el presupuesto, entonces eso ya lo presiona. Entonces, dejamos que los órganos autónomos tengan un presupuesto que tampoco pasa por las tijeras de Hacienda, sino que varios órganos autónomos, pues, nada más mandan su presupuesto a la Secretaría de Hacienda, pero para Hacienda ya nada más no lo ve, ya no lo toca, no más, lo incorpora, lo manda a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados sí tiene facultad para reducirlo, pero normalmente la Cámara de Diputados no tiene ni los elementos, ni la técnica, ni el cuidado de hacer unos buenos recortes. Y entonces, normalmente lo pasaban así, se pasaba, como mandaban los órganos autónomos, como mandaban su presupuesto, así los pasaba la Cámara de Diputados. No se ocupaba de ellos, sino, de cierto, que nadie me critique a mí, yo me despacho con mi cuchara y tampoco voy a cuestionar a los otros para que se despachen con su cuchara, con su propia cuchara, así que todo el mundo quedaba muy contento de que no, este, de que nadie no se obstaculizaba. Ahora estamos viviendo por primera vez algo raro, ¿no? Resulta que la Cámara de Diputados ahora sí decidió hacer recortes, no la, este, no la, no la Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda no está facultada, pero la Cámara de Diputados sí está facultada para hacer recortes a los órganos constitucionalmente autónomos. ¿Y cómo lo hizo? Pues, bueno, pues ahora estamos bajo el esquema de la austeridad, ¿no? Queremos austeridad. Y la austeridad se ha entronizado y pues yo creo que tienes, sí, yo diría que, pues sí, que en muchas cosas se justifica que haya, tanto en el Poder Ejecutivo, perdón, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, como en los distintos organismos de autonomía constitucional, se justifica que haya un gasto más racional, un gasto más, más operativo, que no haya todos esos desperdicios que, o esos excesos en que se han incurrido, ¿no? Pues yo, ahí, por ahí, se he coleccionado algunas cosas de los, no más pequeñas muestras de los excesos en que han incurrido tanto los poderes judicial y legislativo como los, algunos órganos de autonomía constitucional. Pero yo les diría que el problema ha sido esencialmente que los órganos que estos recortes actuales están más orientados hacia limitar a veces la función que ejercen los órganos de autonomía constitucional. ¿Cuál es la función que ejercen los órganos de autonomía constitucional? Es el control del poder, en muchos el control del poder. ¿Cómo podemos hacer que el poder no se exceda? Y lo que estamos viviendo ahora en el presente régimen está muy vinculado con una, pues lo que podemos constatar es que probablemente en el presente régimen se han cometido, se cometen varias pues acciones no muy racionales o no muy justificables en ámbitos de economía o de administración pero en el ámbito estrictamente político en el que tiene como objetivo la concentración del poder en el que tiene como objetivo el buscar fortalecer la popularidad del régimen es impresionante la habilidad la sagacidad el colmillo la pues el un talento excepcional yo digo lástima que ese talento no se aplique en otros campos que son muy necesarios pero en el ámbito de como concentrar como concentrar el poder el despliegue de ingenio de talento de nuestro señor presidente es impresionante logra todo lo está haciendo para como concentrar el poder tiene muchos elementos todo lo tiene lo tiene calculado ampliamente lo tiene bien calculado lo tiene bien procesado y sabe cómo cómo venderlo bien la austeridad es un elemento fundamental yo creo que una pues una de las cosas más geniales que ha tenido el presidente nuestro señor presidente actual es haber captado algo haber captado algo muy importante que no se había captado que no se había captado bien era cómo asociamos el poder el poder lo asociamos con un despliegue grande de pues de boato un boato importante porque eso refleja que alguien tiene poder tiene riqueza lo sigue la gente desde pues desde milenios hace milenios qué es lo que pasaba cuando un llegaba un gobernante pues un gobernante llegaba con pues todavía no habían no habíamos inventado a lo mejor ni la rueda pero entonces llegaban cargados verdad con unas literas ahí con largos palos y la gente cargándolo y entonces se bajaba y la gente entonces veía que les ponían ahí alfombras para que no pisaran los charcos o eso y eso pues eso deslumbraba ¿no? decía esa gente es la que tiene poder y si tiene poder pues puede ayudarnos o puede perjudicarnos entonces siempre eso eso era la es magia de parte de la magia del poder y es milenario pero todo eso se despliega así digamos que en nuestro país pues también ¿no? el presidente llegaba pues en su avión presidencial o aterrizaba en helicópteros muy bien poderosos y tal y aterrizaba rápido y luego toda la gente se le juntaba y lo querían saludar y rodeado de guardaespaldas y cuidado y tal y entonces eso pues sin duda eso deslumbra ese es un hombre de poder y cuando alguien tiene poder se puede ayudar o perjudicar ¿no? es importante el el señor presidente López Obrador ¿qué descubrió? pues descubrió algo importante algo algo fue un acto genial fue verdaderamente bien vibrante ¿qué hizo? pues hizo lo contrario hizo exactamente lo contrario cuando él llega a la jefatura de gobierno del distrito federal pues en lugar de aparecerse con un gran camionetón seguido de una de una caravana de automóviles ¿qué es lo que hace? pues llega en un modesto sur pues con un chofer ahí pues este cuatacho y pues y todo el mundo dice ¿y esto qué pasa? ¿qué es esto? ¿y este quién es? es el jefe de gobierno del DF pues todo un personaje y llega en un modesto sur tranquilo ahí sin ninguna cosas y entonces ¿qué es lo que qué es lo que empiezan a ver la gente? él sí es honesto él sí no gasta lo loco él sí es este impecable bueno fue un acto genial yo digo que fue un acto genial porque eso lo ha blindado de muchas cosas que comete en que incurre y que no pues que estaba está como vacunado o blindado no hay manera de que lo cuestionen es impresionante puede hacer muchas cosas y no pasa nada ¿por qué? ¿por qué le ha mostrado que vive en un departamento o vivía ya no? vivía pues aquí muy cerca en Copilco en un departamento pues modesto viajaba en Zuru no andaba con relojes este ostentosos relojes pues no se veía así nada no tenía y eso eso generó le dio un prestigio un blindaje enorme él pudo darse el lujo después de hacer la más importante obra la más importante obra de su sexenio pues montó el 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 segundo piso del periférico con el de San Antonio el distribuidor vial San Antonio lo montó y como lo montó pues una buena noche se reunió con constructores amigos le explicaron el asunto de lo importante que era pues también ganara legitimidad con las clases medias y que no tenía que gastar en el metro él no hizo ni un solo metro de metro este y dijo pues lo convencieron de que además era muy buen asunto y tal y entonces decidió en esa suena hacer esa gran obra del distribuidor vial San Antonio y el segundo piso hasta San Lázaro no San Jerónimo ¿no? San Jerónimo entonces ¿cómo fue? pues de repente cuando él anuncia que va a hacer esa obra pues le preguntan a su secretario general de obras públicas que si que pues que qué pasaba con esa obra que si le tenían planeado pues el señor no tenía ni idea de qué estaban preguntándole no sabía nada era el que se suponía que tenía pues que los planos y los proyectos de las obras no tenía ni la más remota idea y que eso que decía pues pues sí vamos a hacer la obra pues sí sí este pero no tenía idea bueno ¿y cómo se hace la obra? pues se hace es una obra con un monto altísimo que ameritaba que se hiciera una licitación internacional y en lugar de una licitación internacional ¿qué se hace? pues una asignación directa ¿y cómo que asignación directa con la más importante obra del gobierno? pues nadie protesta ¿qué no hubiera hecho eso un presidente del PAN o del PRI o tal? porque se lo come en vivo ¿cómo va a ser su más importante obra? la más grandiosa la más costosa ¿cómo la va a ser? por asignación directa sin proyecto previo sin que se supiera que él iba a hacer lo más decidido en una noche tal con una reunión de amigos constructores pues no pasó nada nadie le dice nada ¿y luego qué hizo? pues luego decidió que además no debía de darse ah bueno primero le quitó la obra al secretario de obras y puso a su persona de súper confianza a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México pues ¿y qué? ¿y luego qué le decían? oiga pues y díganos ¿cómo está el presupuesto? ¿y qué es lo que se está gastando? ¿cuánto va a costar? pues no bajo reserva de información por 15 años 20 años 20 años pues bajo reserva de información y entonces ¿y quién protestó? pues nada nomás ahí de repente algunos articulistas a veces algunos este sensibles y críticos como el doctor aquí presente pues podían poder decir algo pero la inmensa mayoría no dice nada y entonces ¿qué pasaba? pues pues nada nunca había no había el doctor mal está blindado es es el genio claro y luego hace una campaña pues de sexenios presidencial en los medios de comunicación con miles de mítines no se crean que son baratos estos mítines y juntar gente cuesta caro hay que llevarlas hay que darle su loncha hay que dar y cuando son miles y miles cuesta muy caro pero eso nadie ¿qué es lo que? ¿cuál fue el brillo? ¿el talento? ¿es acto? genial mostrar esa enorme austeridad y esa enorme austeridad que la ven que el pueblo llano la compra muy bien porque se enoja con los excesos se enoja con la corrupción el pueblo llano dice que bueno que tengamos un presidente que no sea ratero que no sea corrupto porque entonces ya le adjudicaron que él no es ratero que no es corrupto cosa que es muy dudable no se me explico si se hacen esas cosas no es posible entonces pero él lo logra es una es una ventaja muy importante entonces ahora él puede criticar a los órganos constitucionalmente autónomos porque dice pues hay que meterlos en austeridad estos miren cómo gastan y bueno exagera pero es cierto digamos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia pues se sirvieron con una cuchara muy grande tienen un exceso pero bueno todavía el señor presidente todavía les aumenta otro poquito más exagera un poco el sueldo y las prestaciones y sí yo en muchas cosas yo sí creo que sí creo que efectivamente los órganos los los poderes judicial legislativo y los órganos de autonomía constitucional se han excedido en sus en sus gastos ¿no? hay ahorita algunos vamos a poder presentar ahí pero ya no sé si se me estoy alargando mucho pero este se van a poder se es un hecho real esa parte pero el fenómeno es ¿cuál es el objetivo de fondo del señor del señor presidente? el objetivo de fondo del señor presidente es limitar al máximo el control el control sobre su gobierno no quiere que los órganos de autonomía constitucional interfieran en su poder que lo que entorpezca su acción en verdad si uno ve todo su diseño como les digo realmente el diseño de concentración de poder político pues es tan brillante como esta forma en que logró vender su imagen una imagen pues beatífica estupenda pero está muy bien diseñado también su el fenómeno de cómo concentrar al máximo el poder por ejemplo él logró pues inventó esa cosa que siempre se protestó pero por ejemplo dijo ¿por qué tenemos que temer todo el argumento de la austeridad le viene como al niño al dedo perfecto dice ¿por qué tenemos que tener delegados de delegados de la de Infonavit IMS Foviste el Iste la Secretaría de Hacienda Secretaría de Salud Secretaría todas las secretarías ¿por qué tenemos que tener tantos delegados en los estados? vamos teniendo vamos haciendo un ahorro presupuestal esto es un dispendio vamos teniendo solo un solo delegado que concentre todos los poderes de los de las instituciones públicas y bueno lo hace con el pretexto de la austeridad y de los derroches y de los excesos y en el fondo ¿qué es? ¿qué está detrás de eso? concentrar el poder ¿qué es lo que se propone? él se propone bueno las características de a los que a quienes nombra como delegados generales de los estados son personalidades que están directamente vinculadas a actividades políticas dentro de Morena son seguidores de Morena son agentes importantes de la política ¿y qué es lo que van a hacer con ese poder concentrado? pues con ese poder concentrado los está constituyendo de entrada en los candidatos más visibles los precandidatos más visibles a las gubernaturas de los estados y pues bueno ustedes saben desde tiempos desde tiempos del predominio de la hegemonía del PRI resulta que pues un presidente iba creciendo su poder a medida que pasaban los años porque en ese tiempo iba logrando poner a los gobernadores que eran gentes adictas a su persona y es lo que se propone el presidente nuestro señor presidente don Andrés Manuel López Obrador que a medida que pasen los años del sexenio él vaya ubicando vaya logrando con todas las ventajas que le da hacer el el delegado general del en cada uno de los estados vaya logrando que eso se vaya convirtiendo en gobernadores de los estados y controlar la mayoría de los estados siempre ha dado a los presidentes de la república desde las épocas anteriores un enorme poder eso fortalece mucho el poder tengamos en cuenta hay una parte que que dicen que se parece al viejo PRI y yo digo que es algo completamente diferente esto es algo más delicado y por eso creo que tenemos que estar muy atentos a pues evitar que las instituciones que se han construido en México de control del poder se sigan desmoronando que es lo que está enfocando el actual presidente él no no se no se parece a los anteriores del PRI por una razón importante los presidentes del PRI no eran importantes hasta que hasta que el PRI el que salía el que el presidente saliente los consagraba como el heredero no se me explico el PRI los hacía no se me el PRI hacía los presidentes y una vez que terminaban su periodo un impedimento que tenían era de elegirse y el PRI hacía otro nuevo presidente y que es lo que estamos viviendo ahora ahora lo que estamos viviendo no es que Morena haga al presidente López Obrador es el presidente López Obrador quien hace a Morena no se si me explico el presidente López Obrador es al revés aquí es él el que hace a Morena él es el él es el que tiene el poder de hacer o deshacer él es el que el que todo su proyecto parece enfocado esencialmente a una perpetuación de poder ¿por qué? porque porque él está él se está planteando una historia en donde en donde el poder está el poder reposa esencialmente en su persona no hay manera nadie nadie lo puede sustituir el Morena se se dividiría fuerte bueno lo estamos viendo ahora no es fácil bueno vean las las asambleas que tiene ahora el Morena pues se agarran ahí a trompadas porque tiene que meterle la mano para decir va a ser fulano y entonces ya todo se tranquiliza por si no no se van a tranquilizar es algo es una lo que quiero decirles es una esencia diferente lo que estamos viviendo es un poder que no deriva digamos que antes podíamos hablar si queríamos hablar con mayor precisión podíamos decir que vivíamos una dictadura de partido pero era eso una dictadura de partido no era una dictadura de persona no era una dictadura del presidente era una dictadura de partido no era no era personal lo que estamos viviendo ahora no es una dictadura de partido es algo más parecido algo muy personal muy muy personal y eso genera una diferencia muy importante eso marca un cambio muy importante por eso cuando vemos el proceso en que el señor presidente está procurando debilitar a los órganos constitucionales de autonomía estamos viendo a lo mejor ese proceso en donde el presidente está viendo cómo quitarse los estorbos cómo cómo concentrar más el poder cómo lograr que nada lo obstaculice y entonces por ejemplo pues él critica con la criptus a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues no hizo nada en los sexenios pasados no es cierto miente ah bueno parece que sacaron una una hay una casa encuestadora pues que le ha computado promedios de cinco mentiras por mañanera por conferencia mañanera no sé si es cierto pero pero si hay hay muchos casos en que es obvio que 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 exagera o definitivamente pues pone pone mentiras como esa no es decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca hizo nada en los casos tales y tales y bueno y efectivamente están documentados la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha sido estorbosa para todos los gobiernos él ahora por ejemplo después de veintinueve años por primera vez decidió no asistir a la al informe anual que rinde el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no recibió el informe es como un menosprecio hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin duda pues tiene esa función de de supervisar y de cuestionar bueno lo que quizás aquí el doctor Luis de la Barrera pues lo conoces súper bien que es esa parte de que es lo que hace la Comisión de Derechos Humanos pues dice el doctor que es si la comprendemos si el gobierno las comprendiera bien para lo que sirve es para apoyar un buen gobierno ¿por qué? porque le marca en donde hay un fallo en donde hubo un exceso en donde se violaron los derechos humanos y entonces le da oportunidad de que rectifique pero ¿qué es lo que pasó ahora? pues cuando tuvo esa oportunidad de rectificar en la Comisión de Derechos Humanos el señor presidente porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida específicamente por el caso de la suspensión de las estancias infantiles y de las mujeres los refugios para mujeres maltratadas en la familia pues el presidente descalificó dijo que cómo que no tenían vergüenza que cómo se atrevían a hacer una recomendación de ese tipo que cómo se atrevían si no habían hecho eso nunca lo habían hecho antes y pues le molesta eso ¿qué es lo que quiere? busca desprestigiar a las instituciones busca que nuestras instituciones sean pues sean vistas como eso como abusivas en el presupuesto que insisto yo digo que ahí una parte de razón le asiste pero hay otras partes donde exagera o exagera un miente abiertamente ¿no? entonces esa parte es muy delicada porque efectivamente si no hay si no hay frenos les digo que nos ha preocupado mucho eso ¿cómo hacer? una preocupación de la humanidad no sólo de México de todos los países es una preocupación universal ¿cómo hacer que la que haya un control del poder? el poder es difícil de controlar no es fácil es una tarea compleja entonces por eso se inventaron les digo entonces los organismos los organismos constitucionales autónomos efectivamente han operado con deficiencias y han han operado pues sí puede haber muchas críticas válidas no tanto las que emiten nuestro señor presidente pero hay críticas válidas pero lo que hay lo que ahora para desde una perspectiva razonable uno puede pensar ahora que los organismos constitucionales perdón de autonomía constitucional son ahora más importantes que nunca y por qué son ahora más importantes que nunca porque ahora es más urgente que nunca de buscar cómo hacer que hacer que el poder se encamine en una ruta racional que no tome decisiones bueno como lo que estamos viendo ahora son muchísimas ya no sé cómo explicar pero miren hoy por ejemplo aparece en el periódico de hoy a lo mejor medio escondido ya no sé los periódicos también tienen miedo a poner de relieve las cosas más delicadas porque pues porque el señor presidente no se toca la mano pues ataca entonces por ejemplo hoy aparece ahí medio reservadita la noticia de que el décimo tribunal colegiado en materia administrativa decidió pues que retiran los 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 magistrados retiran el amparo que se había extendido en forma de lo más racional para que no se inundara a un costo de miles de millones de pesos se quería inundar las obras del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México en Texcoco y pues dijeron oigan no hay un no hay un plan para lo de lo de Santa Lucía no hay una no hay una aprobación de las aerolíneas internacionales de hecho hay objeción para la construcción de ese de ese aeropuerto y que y él por qué quiere por qué quiere con un costo de miles de millones de pesos por qué inundar el aeropuerto de manera de imposibilitar que se pueda volver a recuperar esa obra por qué por qué miles de millones de pesos gastarlos en eso cuando uno se pone a pensar en esa materia uno tiene que reflexionar que hay algo inexplicable algo difícil de comprender yo yo me aventuro y someto a su más sabia consideración que algo que me suena a mí como hipótesis razonable digamos que él él no deja de tener unos visos de de cierta desequilibrio cierta grandeza que es el hecho de decir yo voy a ser la cuarta transformación o sea revolución independencia la reforma y la revolución se van a quedar chiquitas con el querido señor presidente y por qué se van a quedar chiquitas pues porque él va a ser la cuarta esa cuarta transformación paradisiaca y entonces a lo mejor no quiere que nada opaque su obra y una obra que una obra que es muy importante calculemos que en el mundo moderno pues los aviones es una cada vez más más y más importante nunca nunca había habido tanta importancia de la aviación ahora tiene una importancia impresionante tiene un peso enorme los viajes en avión pues se multiplican por todas partes todo el mundo tiene necesidades de ir y viajar porque la globalización nos ha impuesto un cambio de ese tipo y entonces pues estábamos previendo uno de los aeropuertos más modernos del mundo hecho por uno de los arquitectos de aeropuertos corresores de aeropuertos más prestigiosos del mundo y resulta que pues que hay que destruirlo que hay que iluminarlo que hay que acabarlo ¿por qué? ¿por qué? yo digo que solo solo encuentro una justificación razonable porque él no quiere que de alguna manera se opaque su obra de la cuarta transformación y quiere que la que no quiere que se compare que a lo mejor la obra más grande que se haya realizado sea la que realizó un presidente corrupto neoliberal conservador del pasado periodista y tal ¿no? pues era él no iba a hacer una obra tan grande probablemente entonces por eso pero es ese se justifica ese afán de que de gastar miles de millones en inundarla para que ya no pueda avanzar se justifica ese afán en lograr que los los tres calculemos que los tres magistrados perdón ya son cuatro los magistrados originales votaron unánimemente por darle una suspensión una suspensión un amparo definitivo a la a la obra de a a le votaron por darle un amparo a la protección del aeropuerto en Texcoco y y de repente pues los señores dos de ellos cambian de opinión cambian de opinión entre otras cosas porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia actualmente está presionando está está ya afiliado abiertamente hecha porras y a la a la corriente de la cuarta transformación entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha fungido como pues como un mediador importante para efectos de lograr por ejemplo la destitución de la presidenta de la del Instituto Nacional de la del INAI Instituto Nacional de de acceso a la información de transparencia lo que era el Instituto Nacional de acceso a la información el presidente presionó la renuncia de Yanino Tala de Yanino Tala a Otalora presionó y bueno y presionó ahora también a estos magistrados y de repente dos magistrados mágicamente cambian radicalmente de opinión y dicen sí hay que quitarle los hay que quitar la protección a los de Santa Lucía primero lo de Santa Lucía después fue a lo de al Naim y que y por cómo hizo cómo sucedió eso por cómo un cambio de opinión tan radical pues sólo puede explicarse por ese por esa presión que se ejerce desde el poder o el otro que se resistió uno que no no cambió a la primera pues de repente le descubrieron pues sí es probable pero yo digo que aquí lo usamos siempre descubrimos cuando nos conviene descubrimos esas cosas las cosas negativas resulta que al tercero que se resistió y dijo no yo no no estoy de acuerdo en volver en cambiar mi opinión en una forma tan radical pues a ese pues le descubrieron le descubrieron que tenía antecedentes vinculados a inexplicable enriquecimiento y entonces pues va para afuera y y va para afuera y entonces ya lo sustituyen lo sustituyen con otro magistrado y el magistrado este nuevo pues está muy disciplinado y por supuesto pues imagínense que quedan asustados muchos efectivamente tienen cola que les pisen y luego pues si pero si me la perdonan si no si no me opongo pues no pasa nada ahora si me opongo mi cola es visible pum vale me la pisan este entonces para qué para qué me arriesgo entonces pues hasta ponen a uno que también seguro tenga cola y le dicen oye no te la vayamos a descubrir este tú nomás di que sí no tienes problema no tú nomás sí entonces es un esa es una forma en que se está controlando pues desafortunadamente está logrando tengamos en cuenta que el presidente tiene ya mayoría en la cámara de diputados en la cámara de diputados no sólo tiene una mayoría no sólo tiene la mayoría absoluta tiene ya también la mayoría calificada ¿por qué? porque pues muchos de otros partidos cuando pues sí es la magia del poder es la magia también del poder muchos de otros partidos que que no estaban dispuestos a alinearse pues deciden alinearse en este momento y se cambian cambian del PRD al Morena o cambian de otro partido y se van con Morena y o votan con Morena aún estando en el PRI o eso pues votan con Morena entonces pues lo que se ha probado es que el presidente tiene una mayoría calificada en la cámara de diputados un control pleno para lo que sea y tiene una mayoría absoluta en la cámara de senadores y cercano de una mayoría calificada cosa que es muy peligrosa y además ahora está planteándose ese es un poder el poder legislativo que está bajo su control ya y ahora se está planteando controlar al judicial y para ese efecto pues efectivamente ya logró dos dos ministros en un primer año más la cooptación el el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia pues publicó originalmente un artículo en Milenio donde pues se pronunció cuando andaba buscando la presidencia de la Suprema Corte de Justicia pues se pronunció y echó porras al señor presidente como mandando el mensaje de conmigo conmigo cuentas yo estoy a tus órdenes a tu disposición y entonces pues efectivamente se arrancó el cabildeo de parte de los de los emisarios del señor presidente para apoyarlo que él obtuviera la presidencia de la Suprema Corte de Justicia entonces pues por lo menos ahora tiene por lo menos tres ministros y ya le descubrieron a otro ministro también pues le descubrieron hubo denuncias pero no hay pruebas y ya están retirando las pruebas es decir no hay no va a juicio no va a nada pero lo que que es lo que se consiguió en términos reales y prácticos no va a dar juicio pero si consiguieron una vacante más para la Suprema Corte de Justicia ¿a quién va a entrar? pues otra gente del del leal al nuevo señor presidente eso eso pesa digamos que el control que él está logrando sobre tanto sobre los dos poderes restantes como sobre los órganos de los órganos de constitucional con constitucional autonomía autonomía con constitucional autonomía está logrando pues ya por ejemplo al de la CRE también cómo se atrevió este pobre señor atrevido gozado de Guillermo García Alcocer se lanzó y se atrevió a criticar los que estaban mandando a personajes que no tenían calificaciones para la para ocupar unas cosas de esas y pues criticó alguna otra cosa muy objetiva muy real y pum vale le vino el mundo encima y y también le empezaron a atacar con una fuerza con gran virulencia y bueno lo acorralaron ya dicen no pues yo no quiero tanta bronca es que cuando le cae el poder presidencial a alguien es mucho poder no es mucho poder yo pues si se les cae a mucha gente no sé cómo explicarse algunos pues pasan desapercibidos pero son reales digamos el noticiero ya no sé puedo seguir mencione y mencione pero bueno ahorita me acuerdo ahí porque por ejemplo el noticiero que parece que tenía el más alto rating el más alto nivel de escucha en la radio matutina era un noticiero de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y pues qué pasó pues lo quitaron de la estación y ese que era en la estación con el más alto rating matutino pues pusieron a Carmen Aristegui y quitaron a este a Sergio Sarmiento de Guadalupe Juárez y los cortaron y no no pasa nada porque pues no hay nadie que diga nada el control en los medios del estado pues como dicen a ningún presidente se le ha ocurrido poner a un seguidor de él para dirigir programas y canales y ahora qué es lo que está pasando pues que hay programas y canales de seguidores abiertos del señor presidente que están operando en los canales de gobierno lo que quiero decir es que pues que si es si es importante pues de alguna manera que tengamos alguna forma de respuesta a esta situación ¿no? yo algo que no quisiera ya seguir echando muchas pedradas porque ya creo que me pasé de pedradas pero este yo les quiero decir que pues ya para que ustedes me echen a mí pedradas a mí yo estoy pues ya ni sé pero si me avientan muchos huevos podridos o eso pues aquí espero que Luis me defienda pero este pero bueno este lo que les quiero decir es que hay algo que en lo personal me resulta a mí alentador ¿no? que también es algo que estamos viendo como novedoso en la sociedad mexicana algo que está cambiando la sociedad mexicana ¿qué es lo que está cambiando? fíjense que hace años a lo mejor yo bueno como a veces comento con mis alumnos yo la única ventaja que tengo sobre ustedes porque casi todos son desventajas por los pasos para bastantes pasos de los años son muchas desventajas pero hay una desventaja que si tengo la perspectiva histórica ¿no? tengo más años de de haber visto cosas ¿no? y entonces yo les puedo decir que una cosa que no que no se ha visto que es una visión reciente de lo que estamos viviendo es que están surgiendo por primera vez unos grupos organizados de élites élites de la sociedad que están preocupados por concentrar por controlar los excesos de poder por supervisar el buen funcionamiento del poder eso es algo que nunca no lo habíamos visto no sé cómo decirles esto es algo relativamente de una década para acá es muy reciente nunca había habido una expresión en donde grupos de élite la aristocracia de nuestras sociedades civiles una aristocracia no de no de clase social sino fundamentalmente de valores de ética de objetivos de apoyo de evolución de la sociedad yo les diría que ese es un fenómeno nuevo que es muy alentador las revoluciones los cambios grandes en la sociedad siempre se han dado no es cierto que se ve por todo el pueblo el pueblo todo el pueblo históricamente no reacciona apoya secundariamente pero ¿qué es lo que han hecho las grandes transformaciones? ¿quiénes han hecho las grandes revoluciones? son núcleos relativamente selectos de grupos de la sociedad que se organizan y luchan para buscar un cambio una superación y yo creo que ese es el aspecto que yo veo alentador en el México actual que estamos viendo el surgimiento de grupos que se organizan para ver cómo puede controlarse mejor el funcionamiento del aparato gubernamental cómo puede hacerse un cambio en nuestra sociedad y lo hacen en muchas ocasiones sin un afán de lucro o de búsqueda de poder no son partidos políticos yo me estoy refiriendo quizás pues por ejemplo miren no hubiera habido una reforma educativa como la que se implantó muy impulsados y muy forzados en el régimen del gobierno anterior sino ha sido impulsado y forzado por una organización de estas a las que yo me refiero ahorita que era mexicanos primero mexicanos primero es un ejemplo de una sociedad que pues sí alguien puede decir pues sí son gente pues sí gente de dinero pues sí lo que pasa es que efectivamente son gente de dinero pero para operar en este mundo se requieren recursos y si no se tiene recursos es muy difícil que logremos cambios entonces pues sí es gente de dinero pero es gente de dinero que podría estar dedicada a otra cosa yo no sé yo pues yo debo de confesarles yo me imagino que si yo hubiera tenido los privilegios por ejemplo de un eh ¿cómo se llama? este Claudio X Claudio X González Guajardo pues yo estaría dedicado a la Dolce Vita pues qué necesidad de andar ahí batallando ahí para tal esas cosas me refiero el tipo no deja tener un mérito especial porque no está él podía estar dedicado a la pues a la milonga ¿no? y o hacer dinero y lo estarían pues muy bien ¿y qué es lo que anda haciendo? pues anda arriesgando el pellejo porque lo corretean los delacentes lo quieren lo quieren apedrear y lo quieren golpear y andan ahí batallando y el tipo ¿qué es lo que ha hecho? pues ver cómo se puede mejorar la educación en México ¿cómo? ¿qué es lo que ha buscado? criticar al gobierno anterior pues yo creo que fue uno de los críticos más severos por el nivel de la deficiencia de nuestro sector educativo fue el que obligó fue acorralando poniendo contra la pared para que se hiciera algo difundiendo todas las debilidades que tenía nuestro sistema educativo para que se hiciera algo fue el gran impulsor de la reforma educativa y ahora ¿qué le dicen? pues que es un cochino aliado de los de los quién sé qué cosa y tal en verdad es un luchador es uno de esos instituciones que les digo que vale la pena de lo que estamos viviendo que es un cambio esas instituciones no las habíamos tenido nunca nunca y ahora ¿qué es lo que estamos viendo? pues muchas de esas instituciones están floreciendo esas instituciones varias de las gentes varios son ya ni lástima que no las traje apuntadas porque mi memoria si me pongo aquí a contarlas una por una me voy a tardar mi capacidad de vocación de recuerdos es lenta entonces como ya lo he demostrado aquí en varias ocasiones pero es algo eso lo que estamos viviendo ahora lo que le llaman también a veces los colectivos fíjense estamos porque también hay algo novedoso que nos está ayudando a organizarnos mejor y son el internet los medios modernos de comunicación eso está posibilitando que las sociedades se organicen mejor que tengan mayor capacidad de respuesta que puedan oponerse con mayor eficiencia a medidas arbitrarias del poder y entonces yo creo que una de las esperanzas que podemos tener y que podemos tener en México es es precisamente ese surgimiento ese florecimiento de asociaciones de asociaciones de ciudadanos de élite de élite ética moral de combate de lucha de lucha por mejoramiento de la sociedad con generosidad que entregan que entregan sus esfuerzos personalmente eso lo estamos viviendo ahora y yo pues yo creo que aquí entre ustedes hay mucha de esa gente que puede constituir esa gran fuerza de la sociedad de la aristocracia de la moral de la aristocracia moral ética de la que puede empujar el cambio del país muchas gracias por su atención bien como les dije cuando anuncié al profesor Martínez Vendrell es un hombre que sabe argumentar muy bien es un hombre que siempre que uno lo lee que uno lo escucha lo hace reflexionar y hoy nos ha dado una muestra verdaderamente brillante de esta de esta gran capacidad en el en los momentos que está viviendo México que son momentos sumamente críticos sumamente difíciles hacen falta voces como esta hacen mucha falta voces como esta que con argumentos con con lucidez con conocimiento de lo que están diciendo con la información pertinente defiendan esto que parece que hoy está secuestrado que es la razón no no se trata aquí de una postura de izquierda o de derecha que finalmente desde mi punto de vista se presta mucho al maniqueísmo yo soy de izquierda y por lo tanto apoyo todo lo que hace un gobierno de izquierda yo soy de derecha y por lo tanto soy en contra no se trata de defender la razón de defender la verdad de defender las mejores causas y las mejores causas son aquellas que nos permiten progresar independientemente de banderías la la lucidez y la capacidad argumentativa del maestro martínez vendrell nos han dibujado un un panorama que aunque termina dándonos una esperanza pues es un panorama bastante sombrío después de escucharlo uno tendrá que salir de aquí cuando terminemos hoy nuestro nuestra nuestra jornada tendrán que salir de aquí a dar un paseo por las hermosísimas calles de Coyoacán a tomar un poco de aire fresco para para soportar mejor esta esta reflexión sobre lo que estamos pasando yo por mi parte pienso una vez que 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 terminé la jornada salir a caminar un poco llenar los pulmones del aire coyocanense y después tomarme un par de whisky dobles porque 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 sólo así puede uno pasar esta dar soportar este trago amargo hay hay varias preguntas del del público Alejo si tú quieras responder gracias bueno las veo para que nos enteremos todos para ver esperemos que no sea muy rudo dice ¿cuál cree que sea su objetivo a dos años y crece que y cree que quiere reelegirse o que sea Claudia Sheinbaum la candidata o Monreal y tres cree y cree que vaya hacia algo como a Venezuela está muy fuerte ya 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 taqué mucho déjenme dejarla ahí porque si no quiero ya pasarme más todavía pero si desafortunadamente creo que pues por aquí andan las cosas no este hay muchas cosas que se parecen hay muchas cosas hasta las frases y este estrategias y relaciones con los medios y muchas cosas nos parecemos mucho a la estrategia del presidente Chávez Hugo Chávez bueno tenemos una ventaja también debo decir que tenemos una ventaja el presidente el presidente Hugo Chávez nació con una estrella pues de buena suerte en su 20 en verdad él asumió el poder cuando se dispararon los precios del petróleo en el mundo y entonces eso le generó una enorme una enorme capacidad de regalar dinero bueno regaló dinero hasta en Estados Unidos a los pobres en Estados Unidos decía a los que tenían a los que no tenían calefacción les mandaba dinero para que vieran cómo Venezuela si era solidaria hasta con los pobres de los países poderosos pues tuvo mucho digamos que dispuso de un dineral que además endeudó además de tener muchos recursos por la riqueza petrolera todavía incurrió en deudas y endeudó para poder gastar más y ser más generoso y ganar más popularidad afortunadamente esa diferencia no existe en México esa perdón esa esa comparación no existe en México yo creo que el presidente López Obrador va a tener unas finanzas públicas mucho más complicadas que las del presidente las del presidente Chávez y eso también no no hace tan viable no hace tan viable él quisiera que llegara a hacer algo así pero pero las las condiciones en que vivió el presidente Chávez además se murió antes de cuando se murió un poquito antes de que se cayera el precio del petróleo así que él sigue siendo héroe en Venezuela pero no creo que aquí aquí no no va a pasar lo mismo no se me explico el presidente López Obrador no va a tener la la coyuntura de tiempo tan favorable como la que tuvo el presidente Hugo Chávez o sea que eso es alentador también entonces ¿cómo se logra un balance efectivo de los organismos autónomos? ay pues muy difícil de contestar ¿cómo se logra un balance efectivo de los organismos autónomos? yo creo que es un poco de nuestra maduración también como sociedad yo creo que es como la democracia hay no retengo ahorita ya se me ven se me van los nombres pero hay un un pensador muy importante que que dice que Fukuyama Francis Fukuyama él dice que para que haya una para que un país alcance verdaderamente la democracia dice que tiene que tener por lo menos por lo menos un ingreso lo decía en 2011 o tal un ingreso de 10 mil dólares por persona nosotros andamos en 8 mil y hay poquitos y digamos si para hacer 12 mil digamos que si hacemos ajustes con inflación pues necesitaríamos como 12 mil dólares o sea que estamos todavía en materia de de ingreso per cápita estamos por abajo de lograr el fenómeno de de un sal de generar democracia porque dice que cuando se logra una democratización antes antes de alcanzar pues un nivel de maduración en general de la sociedad un nivel de maduración del ingreso económico y si se logra si se llega a democratizar antes el país lo que sucede es que el aparato gubernamental no tiene suficiente capacidad para supervisar bien su funcionamiento y entonces se genera clientelismo populismo y se y se y se genera corrupción o sea lo que nos está pasando a nosotros creo que nosotros logramos democratización antes de estar en el nivel de desarrollo adecuado creo que que esto también es una pregunta que tiene que ver con eso ¿cómo lograr el equilibrio para los órganos los órganos de autonomía constitucional? creo que también depende de nuestro nivel de desarrollo del conjunto de la sociedad y eso está vinculado desafortunadamente también con nuestros niveles de educación de cultura y de ingresos los ingresos también cuentan desafortunadamente cuando suene feo creo que Fukuyama pues pone ese parámetro ese ese parámetro de 10 mil dólares lo ponía en 2011 ese parámetro de 10 mil dólares y pues tiene algo de razón no sé si sea tan absoluto y tan tan contundente pero yo creo que tiene tiene un sustento real cuando la sociedad está muy con muchas carencias la sociedad siempre es muy vulnerable es muy vulnerable a la manipulación democrática bueno lo que estamos viviendo nosotros el clientelismo la compra de votos en forma clientelar o en forma directa es pues es el pan de cada día ¿por qué? por las enormes carencias que privan en nuestra sociedad por nuestro bajo nivel de ingresos si cuenta suena feo pero cuenta ¿cómo lograr una eficiencia real en los organismos defensores de derechos humanos si justamente sobre la base de esa autonomía se justifican para ser organismos de un solo hombre por ejemplo el ombudsman donde ya no hay servicio profesional de carrera ni con notorias ni como ni convocatorias ni convocatorias de ingreso y todo el personal entra por recomendación y no por capacidades profesionales Rajal no 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 esto comprende no 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 la verdad es que pues si no sabría contestar a esta no no si efectivamente hay deficiencias yo lo que les he dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos está lejos de ser el modelo idóneo ideal para este de funcionamiento de un organismo de autonomía constitucional desafortunadamente no creó usted que reforme la ley para quitarles la autonomía a los organismos autónomos parece que eso se le está dificultando y él está optando no tanto por quitarles la autonomía sino está optando por captarlos o sea no necesita quitarles la autonomía si les van a hacer mucho escándalo por desaparecerlos pues él prefiere evitar el escándalo hay una vía mejor de controlarlos poniendo a su gente y si pone a su gente pues los controla igual entonces yo creo que eso de hecho está haciendo eso digamos que empezó criticando muy duramente a la Comisión reguladora de energía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la secretaria de energía entró pidiéndoles la renuncia a los dos y bueno pues uno lo entregó luego luego el otro se resistió pero lo terminaron golpeando y terminaron poniendo en los dos lugares agentes que son absolutamente disciplinadas con lo que disponga el señor presidente así que pues yo no creo que para él tiene más costo actual y lo ha podido percibir el tratar de deshacerlas desaparecer entonces prefiere ponerlas en austeridad bajo régimen de austeridad y ponerlas bajo control muy probablemente y eso es también muy lamentable pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lugar de quedar en manos de alguna persona ya ven que ahora estamos muy próximos al cambio de derechos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues es muy lamentable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no vaya a quedar en una persona pues que tuviera las características como las adecuadas características para dirigir una institución tan importante en nuestro país y es probable que quien la dirige sea responda a esta pregunta precisamente lo vamos a ver creo que va a haber una respuesta a esta pregunta va a ser mucho más clara la respuesta que ve que se ve cuando se elija el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la que yo pueda dar yo creo que que cuando se elija el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos vamos a ver en gran parte pues eso la reiteración de la tendencia de que más vale dominar las instituciones que desaparecerlas y desgastarse desapareciéndolas si las ponen austeridad y las domina no le van a generar problemas pues esas son las preguntas profesor Alejo Martínez Vendrell ha sido una conferencia magnífica que nos deja a todos seguramente reflexionando a nombre del programa universitario de derechos humanos de la UNAM y del mío propio le entrego por su magnífica conferencia no un cheque como yo quisiera por una por una cantidad que fuera retributiva de conferencia tan brillante pero de una constancia reanudamos a las seis en punto es decir exactamente en quince minutos con el debate sobre de qué hablamos cuando hablamos de acoso con Marta Lamas y Eve Gil 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 que se están provocando y nos están asustando pero hoy sí, está un poco difícil sí, claro, pero me daba me daba mucho gusto ¿vas a estar ahí en aquí? sí, Luis de la Barrera ah, sí el que nos invitó ya está, lo que pasa es que salió al baño pero ya lo voy a ir gracias 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 uno de los académicos más brillantes más lúcidos de nuestra universidad el doctor Raúl Trejo del Arbre dice en su libro más reciente que en México en el ámbito académico no no existe ya no digamos la tradición no existe ni siquiera la práctica esporádica del debate cuando hay una mesa redonda en en las universidades mexicanas en el en el bachillerato en otras instituciones de educación superior en el colegio nacional en el colegio nacional en el colegio de méxico etcétera hay una mesa redonda sobre un tema y en realidad no hay un debate lo que hay son pequeñas conferencias o mini conferencias donde cada quien donde cada uno de los participantes expone su punto de vista expone tiene los argumentos las consideraciones que le que le parecen pertinentes pero no hay esa tradición del debate y nosotros quisimos en este en este ciclo de conferencias que que por lo menos una de las sesiones fuera un debate es creo que es muy útil muy interesante muy estimulante intelectualmente escuchar puntos de vista distintos que en ocasiones pueden coincidir en algunos aspectos pero posturas distintas en lo esencial sobre temas que son debatibles que han sido debatidos y y entonces hoy tenemos este debate sobre de qué hablamos cuando hablamos de acoso un tema de enorme actualidad por los movimientos que ha habido en torno al tema pero que no es un tema actual es un tema secular es un tema que ha estado siempre presente y ha habido también aquí entre figuras públicas muy importantes posturas divergentes entonces se se trata de que de que escuchemos a quienes han sostenido puntos de vista diferentes sobre este sobre este asunto del del debate y por eso me acompañan aquí en esta mesa la escritora Ebe Gil y la antropóloga Marta Lamas yo quiero que esto sea realmente un diálogo entonces voy a hacer algunas preguntas para tratar de encauzar el tema y voy a pedirle a las participantes que traten no no quiero ser un un árbitro que ponga fin a cada intervención violentamente con violencia nada más en el micrófono entonces voy a pedirles que traten de que cada intervención sea de tres minutos un máximo de tres minutos así es de menos mucho mejor todavía para que luego se puedan intercambiar puntos de vista y también pueda haber un intercambio de opiniones con el público voy a hacer una presentación muy breve de 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 los participantes la escritora Ebe Gil es narradora y ensayista y ha ejercido el periodismo cultural es profesora de literatura asiática y de manga o sea el cómic japonés y su relación con la literatura autora de casi una veintena de libros de diversos géneros y temáticas siendo el su más reciente libros de ensayos el titulado evaporadas las chicas malas de la literatura ha sido columnista del suplemento la jornada semanal Marta Lamas es muy conocida en nuestra universidad es una figura icónica del feminismo mexicano fue cofundadora de la revista FEM y desde hace muchos años sostiene una revista de las más importantes sobre feminismo en América Latina que es debate feminista fue nominada en dos mil cinco para el premio Nobel de la paz junto con otras novecientas noventa y nueve mujeres bueno éramos mil nominadas pero yo estoy hablando de Marta Lamas no, no, no es que es una payasada eso de la nominación tiene también libros una una buena cantidad de libros como autora como coautora y uno de los más recientes no no es más reciente necesariamente pero uno de los más recientes es justamente sobre el tema que hoy nos ocupa que es que se llama acoso y luego entre interrogantes denuncia legítima o victimización un libro que despertó muchas reacciones muchos muchos comentarios en rollo y en contra y que fue publicado por el fondo de cultura económica entonces vamos a a dar inicio a a este diálogo y yo quisiera para centrarnos en el en el tema quisiera preguntarle a Eva a Eve ¿qué es para ti el acoso? Bueno el acoso es cuando bueno para distinguirlo digamos de una broma o de llevarse pesado con con un amigo del sexo opuesto o un amigo del mismo sexo es cuando tú le pones un acto a una persona le dices por favor no me hables así somos amigos no no te pases y la persona insiste insiste y va encrechendo este su forma de faltarte al respeto de querer tocarte de insistir de estar encima de ti y finalmente cuando tú le pones un alto este más digamos más fuerte esa persona empieza con amenazas y prácticamente te dice si no haces lo que yo te digo pues me las vas a pagar vas a perder tu trabajo le voy a decir a tus amigos los secretos que tú me contaste etcétera ya se convierte en hostigamiento sexual ¿no? eso es es decir Eve que que en el acoso hay hay coacción hay violencia moral hay una hay una presión exactamente sí Marta y para ti ¿qué es el acoso? para mí el acoso es un asedio hay acoso laboral que no tiene a veces la carga sexualizada que dice Eve hay formas de acoso laboral por ejemplo que es el congelamiento que es no darle trabajo no hablar no dirigirse a un trabajador hasta que esa persona se empiece a sentir mal y es una forma de acoso psicológico hay también algo que es el acoso social machista que es el que viven muchísimas mujeres en la calle que no es un el mismo cuate que te está acosando como en la situación que la comparto creo que lo que dijo Eve es absolutamente cierto de alguien que constantemente aunque tú le digas tal te empieza a acosar creo que en el acoso social machista las personas que son acosadas todos los días que suben al metro que suben a una combi hay un tipo que les mete mano que les dice que no sé aunque el tipo cambie cada día entonces esa persona no podría decir fulanito me acosó sino que es un acoso social machista de un grupo de seres humanos que la mayoría de las veces vienen en cuerpo de hombre y que tiro por viaje todos los días a diferentes mujeres en sus trayectos en el espacio público les hacen acoso entonces yo hablaría de acoso laboral de acoso sexual que es el que describió Eve y de acoso social machista ¿cómo se ve la situación de la cosa en México? Pues es muy grave yo la viví no aquí en la Ciudad de México porque yo soy de Sonora y en Sonora era una cosa perfectamente normal que era lo peor del caso y la viví de varias formas la viví laboralmente y la viví en la universidad y no era una sola persona eran varias y siempre había una amenaza por medio particularmente en la universidad laboralmente ¿en la universidad como estudiante? como estudiante y quienes me acosaban eran profesores ¿profesores? y alumnos también ¿profesores sobre todo? hubo un alumno pero ese lo calmé pero los profesores no el alumno y yo pues estábamos en igualdad de condiciones así que se calmó y seguimos siendo amigos pero los profesores no los profesores me bajaban calificaciones llegaban a reprobarme no me dejaron desarrollarme como como si dejaban desarrollarse otros alumnos o alumnas en este caso que si de alguna manera o toleraban el acoso o de plano pues cedían ante él que no eran la mayoría pero algunas bueno algunas chicas llegaron a abandonar la carrera se iban a otras a otras escuelas y laboralmente pues terminaron corriéndome y como era una instancia del gobierno en la que esta persona era un periodista que tenía una columna desde donde atacar y yo ya era una persona más o menos conocida pues decía me calumniaba bajo un seudónimo decía unas cosas muy feas de mí se vengaba o sea estaba herido en su amor propio entonces yo lo viví de manera directa cruel brutal y pues a mí no me lo contaron y además lo presencié en terceras personas es un acoso con represalias además exactamente Martín ¿tú cómo ves la situación de la cosa en México? Bueno yo soy antropóloga y yo me fijo mucho en la cultura y creo que la cultura en México le pasan dos cosas por un lado es de raigambre judio-cristiana con lo cual hay una doble moral sexual lo que se vale para los hombres no se vale para las mujeres y en donde desde hace mucho tiempo los códigos de seducción de conquista de los hombres hacia las mujeres pues de repente pueden gustar y de repente pueden caer muy mal ¿no? o sea hay este tema de la cultura en la que estamos que nos dice este pues aunque te diga que no tú insiste ¿verdad? porque las mujeres se hacen las dignas y a las mujeres hay una educación de tú no seas fácil tú no a la primera no digas que sí y tú di que no y que él insista entonces eso ya de entrada va a meter un digamos un ruido en la relación entre entre varones y mujeres y el otro aspecto de nuestra cultura es que estamos muy cerca de Estados Unidos que hay un proceso que Bolívar Echeverría el filósofo calificó de la americanización de la modernidad diciendo que en el siglo XIX la modernidad era francesa todo mundo volteaba a ver a Francia ¿no? en la medicina todo el rollo higienista en las leyes la modernidad era francesa y a partir del siglo XX la modernidad se vuelve estadounidense americana y con el potencial económico y político y la influencia que tiene eso en México pues tenemos también heredamos cuestiones ¿no? entonces yo pienso que digamos me decías cómo veo la situación del acoso en México entonces yo veo que hay por un lado digamos códigos culturales lo que se llama usos y costumbres pero que se piensa que cuando uno habla de usos y costumbres habla de comunidades indígenas yo hablo también de usos y costumbres tuyos míos de EVE de todo mundo o sea hay usos y costumbres según la clase social según el lugar donde se vive hay muchas formas de hablar de los usos y costumbres hay formas más académicas hablar de hábitos como dice Bourdieu pero en esos usos y costumbres si hay una situación en donde los hombres llegan a acosar a las mujeres como una forma de seducción de conquista de galantería y hay gradaciones o sea hay quienes lo pueden hacer muy agradablemente ¿no? llevando una serenata tiro por viaje y hay otros que son realmente groseros agresivos y que abusan de su situación de poder y por el otro lado el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos también ha favorecido que ciertas formas de protesta que tuvieron origen en Estados Unidos sean incorporadas muy rápido en nuestra sociedad entonces yo pensaría por ejemplo que esa iniciativa que se llamó Mi Primer Acoso surgió antes en Estados Unidos y que aquí prendió bueno prendió porque hay una realidad pues ¿no? o sea y hay formas de interpretar que cuando tienes una frase eso ayuda pues ¿no? entonces yo diría que hay dependiendo de la clase social dependiendo del lugar en donde se vive hay situaciones durísimas y espantosísimas de acoso e incluso en zonas que uno pensaría que no habría acoso como en la universidad o entre académicos o escritores cuando surgen los mitos mexicanos en abril finales de abril principios de abril finales de marzo no me acuerdo si era finales de marzo principios de abril o abril mayo era muy sorprendente ver que en trabajos y en espacios que uno pensaría que ya los códigos de relación son muy respetuosos habían unas denuncias bastante alucinantes ¿no? entonces sí creo que la situación del acoso está muy naturalizada en ciertos espacios si uno se va a una ciudad pequeña o a un pueblo no es extraño ver ¿no? al cuate a caballo que va siguiendo a la muchacha y diciéndole cosas ¿no? y que eso a veces se puede interpretar como un tema de conquista o de galandería mientras no haya un nivel mayor de agresión ¿no? y aquí en la ciudad de México creo que hay esta cuestión de quienes andan en el espacio público y en el transporte que tienen que aguantar una cantidad no de no de cuestiones que se podrían llamar piropos que creo que sí existen o que existieron en algún momento de la vida sino de obscenidades cuestiones oeses realmente situaciones desagradables aparte de el tema de los tocamientos que ya me parece muchísimo más grave ahí ya no hay acoso sino hay abuso sexual cuando hay un cuando hay un tocamiento se va más allá más allá del acoso Marta qué bueno que mencionaste lo del piropo porque escuché recientemente un programa en IMER un programa de radio donde las entrevistadas que eran dos mujeres feministas decían que todo piropo es una agresión contra la mujer porque es un elogio o es una flor o es una caracterización no pedida todo piropo Eva todo piropo Marta sería una forma de acoso una forma de agresión sexual contra una mujer todo piropo no definitivamente no no es lo mismo que te digan qué bonitos ojos tienes a que te digan una certa infinidad eso me parece muy importante esa edición me parece muy importante yo conozco mujeres que se enojan porque les dicen piroco pero yo no sé por qué se enojan no entiendo eso yo soy feminista y soy muy feminista y a mí cuando me dicen qué bonito eso hasta les digo gracias pero si me dicen pero si me dicen otras cosas yo les digo no lo puedo evitar o sea si me dicen quisiera hacerte y ponerte no lo puedo evitar porque además yo soy muy bronca y en Hermosillo yo me tenía que defender así porque en Hermosillo del pan nuestro cada día de que yo salía por el pan y pasaban dos o tres cuatro diciéndome las cosas más obscenas y pornográficas del mundo entonces yo no tenía por qué aguantar eso quizá cuando cuando el piropeador incurre en majadería incurre en frases que sabe que van a ser incómodas u ofensivas para la mujer ahí ya no es un piropo ya es otra cosa ya es una ofensa es una ofensa que tiene que ver con que tiene alguna connotación sexual que tiene alguna connotación sexista etcétera pero ya no es posiblemente un piropo ¿no Marta? a mí el piropo más bonito que me dijeron cuando entré yo a la escuela de antropología historia y era la época en que se usaba minifalda y soy flaca estaba yo un día parada y alguien pasó y me dijo chichicuilotita por las patitas flacas de esos pajaritos y me dio risa digo no me ofendí que me dijeran chichicuilotita y el piropo más divertido que he escuchado una vez fue en un viaje en Andalucía iba yo en un taxi y pasó una muchacha verdaderamente llamativa de guapa con esos vestidos de lunares y el taxista frenó el coche bajó la ventanilla porque hacía mucho calor y entonces veníamos con aire acondicionado sacó la mitad del cuerpo y le gritó hermosa te comería entera aunque me pasara la vida cagando lunares la chava la chava se volteó le mandó besos él le mandó besos también subió la ventanilla y seguimos y yo me quedé así como wow creo que B tiene razón cuando dice una cosa son las groserías las majaderías las peladeces pero a mí sí me sorprendió el año pasado con la discusión que se dio sobre el acoso por los mitos y con el libro y muchas de mis alumnas me dijeron aunque sean bonitos a mí no me gusta que me digan piropos a mí me gusta andar en el espacio público sin que se metan conmigo creo que hay un cambio generacional ¿no? sí creo que las chicas por lo menos mis alumnas están en el plan de que aunque sea una preciosura el piropo que no me digan nada creo que ahí sí hay otro tipo de discusión que justamente Raúl Trejo escribe en un artículo diciendo hasta dónde podemos frenar la expresión en el espacio público cuando no es ofensiva o sea si pasa una chica joven que no quiere que se metan con ella y alguien le dice estás muy guapa pues ¿qué pasa? pues ¿no? o sea entonces creo que esa es la complejidad del tema ¿entiendes? o sea yo sí creo como dice hay muchas mujeres que sí les gustan los piropos y a mí no me importa digo si tienen gracia o si no son ofensivos pero ¿qué hacemos cuando un sector juvenil generacional dice los piropos no? bueno esos son digamos los límites que las jóvenes les van a poner a los hombres y que los hombres tendrán poco a poco que digamos modificar ¿no? y habrá diferentes puntos de vista ¿no? o sea aún dentro de una generación habrá quienes como a como a como a ella Marta les guste que les digan un piropo y habrá a quienes no quizás el piropiador cuando ve que su piropo está molestando debe si es una persona respetuosa debe ahí ponerse el alto una amiga muy muy querida yo fui profesor de la UAM durante muchos años y una amiga decía el día que yo pase frente a una obra de albañiles y no me silben me voy a preocupar pero fíjate el gobierno de la Ciudad de México acaba de sacar una publicidad que me pareció espantosa que es como una foto de un hombre además con una cara desagradable y una chava y diciendo no le chifles eso es violencia o sea a mí no me parece que un chiflido un silbido sea violencia y bueno de eso quiero luego hablar de cómo se ha vinculado el acoso al tema de la violencia bueno y me va a interesar muchísimo y seguramente al público también conocer el punto de vista de ambas sobre sobre esta este debate o o eso o esas expresiones distintas que hubo entre el Me Too y las intelectuales y artistas francesas que criticaron el Me Too no porque no se hubieran de acuerdo esencialmente en denunciar todo tipo de acoso de hostigamiento de agresión sexual sino porque les parecía que había un exceso puritano que había un exceso en esta en esta postura del Me Too tú tú cómo ves esto yo considero que son culturas muy distintas tanto la mexicana como la estadounidense como la francesa la estadounidense bueno por ahí se me figura que se se pasan a mí me parece muy bien que se castigue el acoso y el abuso sexual en las universidades y que se se trate de concientizar a los hombres de que las mujeres no están ahí para su diversión ni para que las maltraten ni para que jueguen con ellas me parece perfecto pero se me parece que se pasan de la raya o sea yo he visto unas cosas y las he visto en series de televisión de verdad no puedo creer que lleguen a los extremos o sea al rato van a prohibir que se toquen la mano por tratar de combatir la pedofilia están ya llegando de extremos verdaderamente rigibles hay una serie de televisión de una chica que se enamora que tiene un novio que tiene 21 años y no hacen nada porque él teme que lo metan a la cárcel si toca a la novia y así son los estadounidenses son son realmente muy payasos en ese sentido se están llegando a unos extremos así o sea todo es delito para ellos todo todo los franceses son de mente más abierta ellos tienen una ley que a los 16 años ellos ya pueden tener relaciones sexuales con quien sea ahí no hay que si se acostó con uno de 30 uno de 40 uno de su edad o sea a los 16 años ya tienen una mente demasiado abierta para nuestro juicio este pero tal vez los prefiero a los a los estadounidenses ellos ya este ya este si la mujer quiere jugar a que su esposo la viola no pasa nada si quieren explorar su sexualidad de otra manera no pasa nada ellos lo hacen pero estamos nosotros los mexicanos estamos como entre en medio y desgraciadamente nosotros ni somos como los franceses ni somos como los estadounidenses somos como una anarquía sexual y desgraciadamente las mujeres este esto que dice Marta de los derechos de los usos y costumbres desgraciadamente yo no siento esa se quiera se o no nefasta esto de los estadounidenses porque aquí no se ha tratado en lo absoluto de impedir que las chicas sigan siendo acosadas y violadas en las universidades ni por un minuto ni de la manera no se está haciendo nada ahora en la universidad de Sonora este ya empezaron a actuar este ya estaban empezando a hacer cosas pero cuando empezó se explotó el escándalo porque explotó antes de lo del Me Too siempre se adelantan a todo porque allá hubo un movimiento estudiantil en el 67 no en el 68 allá un año antes de lo de Harvey Weinstein explotó todo o sea las alumnas ya no aguantaron y este y uno de los maestros a uno que también yo denuncié lo mandaron de viaje este anduvieron tapando mucha gente que estaba denunciada y hicieron muchos desfiguros pero finalmente no pudieron con la realidad y se empezó a castigar a algunos este se suspendió un encuentro literario en el que se demostró que a algunas a varias muchachas las les echaron droga en su en sus bebidas y las violaron y hicieron cosas horribles con ellas este algunas fueron acosadas las muchachas que colaboraban con los organizadores contaron unas cosas aberrantes en facebook abrieron una página para denuncias mucho antes de ver mi tú este entonces ya no pudieron con esa realidad y ahorita ya están actuando pero lo están haciendo por la presión de las alumnas no porque por este influencia de los de los gringos así lo veo yo entonces este esa cultura de los gringos no nos está llegando a méxico este y muchísimo menos la de los franceses no que yo creo que pues es la más saludable entonces que nos queda pues hacer denunciar porque todavía a mí me llegan este me escriben chicas de otras universidades que no no las conozco de veracruz de puebla de equis platicándome unas historias verdaderamente horribles y también de hombres porque siempre pensamos en las mujeres pero hay hombres que sufren acoso sexual y violaciones en las universidades chicos gays no siempre chicos gays también heterosexuales entonces este habría que ver cómo podemos impedir que sigan sucediendo estas cosas porque dicen es que ya tiene 18 años ya se puede meter con el profesor de 60 no es cierto o sea hay que ver el profesor tiene que ser una figura de respeto es una figura de autoridad y no tiene por qué meterse con los alumnos en ese sentido ya cuando el alumno se gradúe pues ya haga lo que quiera pero mientras está en la universidad y él tiene todo el poder sobre el alumno el poder de lavarle el coco el poder de hacer con él lo que quiera de expulsarlo de reprobarlo de todo pues no que no se den esas relaciones yo soy de esa idea porque a mí me sucedió y le ha sucedido a millones de estudiantes aquí y en otros países ¿no? entonces pues desgraciadamente no veo lo mejor de la influencia de los Estados Unidos que podría ser eso proteger a la gente vulnerable de caer en esas situaciones Marta a ver yo creo que en Estados Unidos es donde gracias a las abogadas feministas a mitad de los años 70 el tema del hostigamiento sexual en el trabajo empieza a ser tomado en serio y ahí confluyen dos situaciones las primeras feministas que se reúnen para hablar de la violencia hacia las mujeres y también las primeras abogadas que empiezan a decir aquí hay problemas de los que no se hablan y entonces en 75 76 Estados Unidos va a ser casi el primer país en el mundo que va a ser una legislación con respecto al hostigamiento sexual en el trabajo Europa se va a tardar 10 años después y va a ser muy interesante porque en esos años o sea de que Estados Unidos saca su ley y luego hay otra ley con respecto a lo que señala EVE de las universidades planteando que aunque no sean espacios laborales también en los espacios escolares hay hostigamiento y se va a definir justamente el que es por la relación de poder ¿no? el poder de un jefe en el trabajo y el poder de un maestro en las universidades cuando en Europa se dan cuenta de además es una discusión jurídica muy importante llega hasta la Suprema Corte en Estados Unidos y todo se ponen las pilas y hacen un primer protocolo en Europa en donde lo que van a plantear es que es independientemente de si eres hombre o si eres mujer cuando hay una relación de poder y está el abuso sexualizado bueno pues eso es hostigamiento sexual y va a ser muy interesante cuando la ministra de los asuntos de la mujer de Francia a mitad de los años ochenta va a un viaje de Estados Unidos para ver temas que tienen que ver con eso y un periodista del New York Times ella está hablando de cómo hay jefes que abusan y que hacen hostigamiento y entonces el periodista le dice bueno pero si es un compañero de trabajo entonces que y la tipa se queda muy sorprendida y le dice pues que le dé una bofetada que lo mande a volar pues no o sea como pensando que era el tema de la de la relación de poder lo que hacía que hubiera hostigamiento sexual la discusión sigue sigue durante varios años y sobre todo todo lo que va a ser los años ochenta y los noventas la discusión de acoso sexual en las universidades gringas pasa lo que comentó ahora Ebe de realmente llegar a extremos ¿no? es decir hay universidades que plantean es que si me miró feo eso es acoso y ya no te podías acercar creo que tú contaste una vez Luis de la Barrera vuelve a contar eso de Estados Unidos estuve estuve en un seminario en la universidad de San Diego de la Joya ya me acordé en verano como era verano muchas profesoras profesoras las más jóvenes sobre todo iban iban de minifalda iban de shorts y las alumnas casi todas entonces a mí me gusta en general observar a la gente hombres y mujeres si yo voy a a comer a un restaurante solo me gusta observar a los clientes de las demás mesas y el cubrir qué está pensando qué problema tiene y a las meseras y al cajero en fin ¿no? en general me gusta observar los rostros de la gente cuando está una pareja hablando digo se están peleando tienen problemas se llevan bien en la cama se llevan mal todo el tiempo tienen un hijo adolescente que les está sacando canas verdes etcétera ¿no? si es una mujer guapa pues no solamente me interesa verla sino que para mí es un deleite ver a una mujer guapa como es un deleite ver un crepúsculo o es un deleite ver una catedral medieval entonces en el elevador en un elevador donde cabíamos varios y se subían alumnas profesoras profesores alumnos y entonces los profesores iban con la mirada agacha y yo y yo sí las veía y para mí era un deleite verlas pero los profesores no las veían porque las podían acusar de acoso sexual entonces eso fue una una experiencia realmente divertida entonces digamos ese fue como como un momento en las universidades de hecho el fondo de cultura sacó un libro que se llama la lujuria en las en las universidades o las catedrales un libro en ochenta y tantos contando que parecía que en los campus universitarios había muchísimos casos de acoso luego se veía que eran esos casos de me puso la mano así o me miró o tal de ahí se va a pasar digamos ya como como evento cultural después de el escándalo en las universidades que dio pie a que muchos abogados de Harvard y de Yale dijeran que los protocolos para atender estos casos estaban mal planteados porque era la misma persona la que recibía la queja la que acompañaba a la supuesta víctima y la que finalmente decidía si había habido o no había habido acoso entonces decían no no espérense no puede ser la misma persona tiene que haber digamos todo en el protocolo un procedimiento distinto ese va a ser un momento muy importante digamos en la cultura estadounidense y el siguiente ya es el Me Too que bueno diez años antes Tamara Burke que es una activista negra había sacado el lema de Me Too hablando del tema de la discriminación de las jovencitas negras nadie la peló y bueno van a ser las actrices de Hollywood ya conocidas las que van a lograr justamente por el interés que le ponen los medios de comunicación a ellas que no le pusieron a Tamara Burke el que se sepa desde las asquerosidades y los horrores de Harvey Weinstein hasta todo otro tipo de cuestiones que a mí en lo personal me parecieron exageradas el caso de Kevin Spacey por ejemplo me pareció que ahí se jugó mucho el puritanismo gringo si era un muchacho adolescente que va a una fiesta y el tipo gay le dice oye pues no te quieres quedar ¿verdad? y Cuateri dice no, no me quiero quedar y se va o sea ni lo viola ni lo seduce ni nada pero sin embargo como era un menor de edad de 16 años hubo todo el escándalo en torno a Kevin Spacey y ahí se da esto que algunos autores han calificado del pánico sexual ¿no? es decir empieza a haber una cosa en la sociedad en donde qué horror que un muchachito inocente de 16 años haya ido a una fiesta de adultos y que luego lo hayan invitado a la habitación bueno no pasó nada entonces frente a esa digamos a mi juicio reacción exagerada a nivel social puritano en Estados Unidos las francesas que tienen además en términos de cultura un pique la cultura francesa y la cultura estadounidense hace tiempo ¿no? cuando ven el mito una de las cosas que van a decir a ver momentito o sea estas chavas se están quejando después de que ya consiguieron el papel en la película ¿verdad? y a lo mejor hubo varias pues que hubo más injusticia contra ellas porque a la hora que el cuate les dijo o te acuestas conmigo o tienes el papel y dijeron no pues no me acuesto contigo perdieron el papel entonces las francesas van a reaccionar a esta sobre reacción puritana gringa y también se va a leer mal su su hiper reacción ¿no? de hecho va a haber una una francesa que va a sacar el equivalente del mito que se va a llamar denuncia a tu puerco ¿no? y este y una de ellas va a denunciar y acaba de perder la denuncia ahorita les cuento ella está en un restaurante en una reunión y un tipo que es su jefe o por lo menos está en la estructura de poder le dice que bellos pechos tienes porque no salimos hoy en la noche yo te haré gozar toda la noche le dice eso y ella va a poner una denuncia como si el tipo fuera Harvey Winston el tipo se disculpa al día siguiente dice si me pasé no tendría que haber sido tan grueso y luego unos días después le escribe una nota y cuando ella hace esta campaña de denuncia a tu puerco lo pone como un puerco y el tipo pone una contrademanda y dice a ver momentito o sea hay de puercos a puercos no me pongas de puerco cuando yo lo que te dije fue una galantería muy burda muy obscena de te voy a hacer gozar toda la noche pero no te estoy diciendo ninguna grosería es un acto machista decidió te voy a hacer gozar toda la noche y además al día siguiente te ofrecí una disculpa y luego te la volví a reiterar diciendo que me sentía muy avergonzado entonces no me puedes poner al nivel de Harvey Weinstein y ahora el tribunal de Francia acaba de decir que sí que hay matices y que verdaderamente ese señor no es como Harvey Weinstein y que no se lo puede llamar un puerco como un cerdo como es Harvey Weinstein pero bueno regresando a un poco a tu pregunta del me too y las francesas a mí lo que me gustó del discurso de las francesas es que decían los hombres pueden tener un acercamiento torpe no malintencionado sino torpe puede haber algo igual a lo mejor un tipo jodido que te quiere meter mano en el metro digo es así como patético ¿no? es decir pobrecito que su único placer sexual es meterte la mano en el metro no debería de hacerlo volteate y date la pinche bofetada pero no vas a quedar marcada por eso y eso me lleva digamos a lo que para mí es la gran diferencia entre la cultura gringa y la cultura francesa y que creo que como dijo Eve en México estamos en medio y es que la cultura gringa ha permitido una retórica de mucha victimización en donde todas son víctimas te miro feo eres una víctima te paso no sé qué mientras que las francesas han tratado digo es una generalización probablemente hay alguna gringa que no tiene esa retórica hay alguna francesa que no pero en términos generales de análisis cultural las francesas están bastante en contra de la victimización ¿no? hay una feminista muy famosa Elizabeth Van Dinter que escribe un un libro sobre las relaciones entre hombres y mujeres y justamente señala como la influencia del feminismo estadounidense ha llevado a esta retórica de la victimización entonces para mí la diferencia estaría más o menos en esos términos culturales por llamarlo de alguna manera ¿recuerdan ustedes el episodio de Demi Moore? muchos años después de los hechos muy recientemente creo que el año si no recuerdo mal el año pasado se se difunde un video donde Demi Moore muy joven besa en los labios a un adolescente que sería cumpleaños lo besa en medio de todos los invitados el adolescente tiene su pastel un adolescente que ya no es un niño eso me parece muy importante recalcarlo hay una edad en la que eso se en la que eso se comprende hay una edad donde hay una capacidad de decisión donde la libertad se ejerce ya con cierto conocimiento y comprensión de lo que se está haciendo es un adolescente no sé de 17 años y Demi Moore lo besa en los labios y entonces hay una reacción de que Demi Moore cometió un abuso sexual la cara del adolescente en ese en ese video es de completa felicidad y yo pienso en cualquiera de mis compañeros de de la secundaria a esa edad pues hubiera estado feliz cualquiera cualquiera de que lo besara de esa manera Demi Moore entonces desde mi punto de vista ahí no hay nada que tenga que ver ni con abuso ni con hostigamiento es es la estas reacciones condenando condenando el beso parecen una manifestación por una parte de puritanismo pero por otra parte también de hipocresía o de buena conciencia es decir es un poco subirse en el en el movimiento del Me Too y entonces decir bueno miren también los hombres sufren acoso pero ahí no hubo ningún acto que fuera siquiera incómodo siquiera incómodo como puede ser una una expresión majadera en la calle para para el adolescente adolescente bueno hay hay algunas preguntas del del público vienen vienen dirigidas algunas de las dos polemistas pero cualquiera de las dos puede contestarlas y si las contestan ambas mejor una dice frente al acoso un antídoto podría ser aquel viejo dicho el hombre llega hasta donde la mujer quiere eso es falso o sea las violaciones por ejemplo serían un caso en donde los hombres llegan hasta donde las mujeres no quieren yo creo que eso si es parte de una retórica que ayuda a que los hombres sientan ah no pues no no hay muchas cosas en juego está el poder está el miedo o sea no es cierto eso de que el hombre llega digo a lo mejor si son amigos de toda la vida y se super conocen digo sería así como un caso muy excepcional pero yo estaría en desacuerdo de esa frase ¿puedo contestar? sí claro esa frase se hizo para justificar a los violadores siempre que un hombre viola a una mujer eso es lo que responde es que yo llegué hasta donde ella quiso es que no es que no se quitó y por eso yo seguía adelante no sé quién mandó yo creí que Marta me iba a hacer enojar el que me hizo enojar fue el que escribió esa frase ya ahí lo dejo bueno luego otra pregunta que quizá ya está contestado con lo que se ha dicho pero si alguna quiere contestarla dice ¿cómo una mujer identifique el acoso? ¿qué características tiene? ¿debe castigarse? ¿cómo? a ver yo yo pienso que son dos cosas distintas uno cada mujer sabe lo que no tolera hay mujeres que no les gusta que las miren de una manera determinada o que las toquen así eso pero otra cosa es digamos la ley la ley tiene que tener definiciones ¿no? entonces todavía creo que en la ley no está el que te pongan una mano en el hombro digo si yo estuviera trabajando en mi oficina como le ha pasado a algunas compañeras cuando trabajaba yo en una agencia de publicidad y que venía el jefe y se ponía así ¿verdad? es bien molesto me siento acosado me siento acosado sí te voy a decir ¿no está Berenice en el público tu mujer? no bueno no pero digamos eso es acoso eso está tipificado como acoso no está tipificado como acoso ¿no? hay cosas hay digamos hay amigas que han tenido galanes persistentes había una que el amigo le llevaba serenata todos y estaba ella hasta la madre de las pinches serenatas y de los mariachis además se despertaban los vecinos tenía problemas con los vecinos bueno eso era una forma de acoso pero tú no puedes ir a levantar un acta porque te traigan una serenata entonces yo creo que una cosa son las definiciones legales y otra cosa de nuevo son los usos y costumbres o sea si un cuate te trae serenatas y a la segunda serenata tú le dices por favor detesto los mariachis ya no me traigo serenatas y sigue trayendo eso es una agresión te está queriendo chingar entonces es decir ¿de qué estamos hablando? o sea el acoso es una conducta reiterada si buscas en el diccionario es un asedio constante que es distinto del abuso sexual que puede ser una sola vez pero hay muchísimas conductas que son molestas que se vuelven esta forma de acoso social machista y el problema es que ahora creo yo que culturalmente hay una hipersusceptibilidad y que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México está queriendo combatir y combate poniendo de que los chiflidos son violencia lo cual también me parece digamos irse como del otro lado ¿no? entonces no sé habría que pensar cómo resolvemos estos desencuentros y agresiones algunas que se dan en aras de una convivencia distinta no sé hay una pregunta que me parece muy interesante sobre todo porque viene de una mujer no voy a leer el nombre porque no he leído ningún nombre de los que interrogan pero me parece particularmente interesante porque viene de una mujer y la pregunta dice así hoy en la UNAM eso nos interesa sobre todo a los universitarios hay un abuso en las denuncias contra los académicos ¿cómo evitarlo? hay angustia entre el personal académico ¿qué les parece eso? Contesta si quieres tú primero que yo contesté la otra vez primero así como para bueno a pesar de lo que perdón a pesar de lo que les platiqué hace un momento bueno yo conozco la UNAM porque mi esposo es egresado de la UNAM pero yo no no he sido estudiante de la UNAM yo no no sabría o no me tocó ver cosas anómalas de hecho me pareció así como un paraíso de tranquilidad en comparación con la universidad donde yo estudié pero no sería raro también porque yo pongo todas las carpas sobre la mesa no nada más lo que me pasó a mí que yo vivía en carne propia no sería raro que también existieran venganzas contra algunos académicos de parte de alumnas porque también existen esos casos entonces lo que se tiene que hacer es eso es lo que yo pienso el que quiera compartir mi idea pues está bien creo que las denuncias no deben de ser anónimas tienen que ser con nombre y apellido yo lo dije también en el Me Too porque yo también denuncié a una persona a dos personas de las que aquí hablé sin mencionar nombres pero yo las denuncié con nombre y apellido y puse mi nombre porque yo veía que todas eran anónimas y no se vale eso también me pareció a un muy mal gusto porque también provocaron muchas cosas muy terribles provocaron a que una persona se suicidara eso no se vale tiene que ser con nombre y apellido denuncia fulana de tal de tal grado al profesor fulano de tal tiene que ser con nombre y apellido porque pueden estar denunciando a alguien que es inocente también así lo veo yo yo soy muy feminista y soy muy feminista de la igualdad ahorita que estaban hablando de los hombres que estaban agachados porque no podían ver a las maestras me vino a la mente una idea dije bueno entonces que las maestras tampoco vean a los guapos que les estén agachadas también porque las mujeres son muy lujuros somos muy lujuriosas también también a mí me gustan los hombres guapos y me gusta mirarlos aunque sea reojo porque son muy tímidas pero no se vale o sea es un instinto humano ver a una persona que te gusta aunque no quieras tener relaciones sexuales con él porque es humano ver a alguien del sexo opuesto o del sexo que te gusta en el caso de que sean homosexuales ver a alguien que te parece guapo no tiene nada de malo o sea como nos quieren reprimir eso es una conducta represiva y estúpida es horrible entonces yo que sí viví un verdadero acoso a mí todo eso me parece como así como de ciencia ficción como las historias de Isaac Asimov que la gente se tenía que mirar a través de domos y que no se podían tocar o sea no sé qué me parece entonces yo propondría eso que no sean anónimas las ¿cómo se llama? las denuncias si se quiere proteger al denunciante por alguna razón está bien pero que sepan quién fue el denunciante y en un momento dado confrontar al denunciante con el denunciado eso es lo que yo propondría a ver yo sí estoy en la UNAM y sí me han tocado ver cosas tengo un amigo que da clases en la facultad de filosofía y letras que es gay no se le nota es un gay masculino no se le nota que es gay no es un gay amanerado digamos y al final de un curso después de que se dieron las calificaciones una alumna que imagino que no le gustó la calificación lo denunció de acoso sexual él es conocido bueno saben los demás maestros es decir su rollo está abierto digamos entonces fue así como decir a ver espérate o sea qué curiosidad calificación baja y me acusan de acoso sexual a mí que no me gustan las mujeres digo yo tengo mi marido además dice él entonces sí hay a veces eso pero también es cierto que hay que hay maestros que acosan a mí me han llegado casos de maestros que hasta dificultan que una alumna se vaya a recibir se la ponen difícil etcétera a mí lo que me parece y también coincido con Eve tú habías pensado que Eve y yo íbamos a estar a lo mejor y creo que hay muchas coincidencias te pusiste en medio para que no nos agarráramos bueno no a mí me da mucho gusto coincidir en muchas de las cosas que hasta ahora no he discrepado nada de lo que ha dicho ella yo quería poner un ejemplo a mí lo que me preocupa o sea yo sí creo que hay acoso en la universidad en algunos lugares más que en otros y creo que lo que no ha estado bien es la forma en que las alumnas luchen contra eso les voy a poner un ejemplo acá en la facultad de arquitectura aparece un tenderete denunciando a unos profesores llegan unas chavas encapuchadas ponen el tenderete y se van y los maestros dicen a ver pero me están acusando pero ¿quién me está acusando? en la universidad de Córdoba Argentina Leticia Bonifaz a quien tú conoces fue a dar una conferencia a la facultad de derecho y se enteró que las chicas de la universidad la manera en que han empezado a parar a los acosos es que un grupito invita al profesor acosador a un café y le leen la cartilla le dicen ¿sabe qué profesor? esto que está usted haciendo de hacer comentarios chistosos de si traen la falda más corta van a tener mejor calificación etcétera etcétera eso no nos gusta si usted persiste en hacer este tipo de comentarios o sus miradas o ta 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 lo vamos a denunciar como acosador y se encontraron que algunos no se habían dado cuenta porque los usos y costumbres y las maneras de hacerse los chistosos a veces de los hombres se sienten muy galanes y dicen pendejadas y otros que si se daban cuenta que estaban haciendo algo impropio de repente dijeron a caray le dieron un aviso y cambió la actitud coincido con EVE que las denuncias anónimas no ayudan a resolver el problema también creo que tiene que haber contextos de acompañamiento de protección protocolos en donde una mujer se arriesgue a hacer una denuncia y si creo que es distinta la situación también por clase social una obrera que entró a trabajar en una fábrica después de estar desempleada buscando trabajo mucho tiempo y el capataz empieza a acosarla se va a tener que aguantar porque tiene mucho miedo de perder el trabajo y tiene tres escuincles a los que tiene que mantener una chica universitaria también habría que ver en qué facultad si está empezando la carrera o si ya está al final si el tipo es su director de tesis y la va a chingar o sea hay tantos casos es que a mí lo que más me impresiona después de escribir el libro me metí a estudiar más y a leer más sobre acoso y leí mucho sobre acoso laboral que yo no había leído cuando escribí el libro y el acoso laboral es espantoso dejen que les cuente que en las plataformas petroleras en las cosas que hay hay fábricas en donde el capataz o el gerente tiene un cuartito a donde lleva a las obreras para que le hagan una mamada o para cojérselas pero más todos los días a él y a sus cuates ¿no? y las mujeres no protestan por el miedo a perder el trabajo hay horrores con respecto al abuso y al acoso y en la universidad ahora con el mito y todo eso sí ha pasado de denuncias como la que les decía de un amigo mío de filosofía y letras que lo acusaron de acoso sexual y luego se vio que estaba difícil que fuera acoso sexual luego lo que dijo es que no es que no la tomaba en serio en clase y que no le dio importancia no sé qué trató de arreglar la denuncia pero originalmente la denuncia fue de acoso sexual ha habido digo casos en donde sí hay un caso en geografía que creo que a lo mejor lo conocen ustedes es muy conocido de una chica que el maestro le ha dificultado la titulación porque también ella empezó a andar con él la protección y cuando ella quiso como cortar la relación y pasar otra cosa él ya no quiso y eso ya nada más para cerrar un poquito me remite a de nuevo al tema del mito de una cosa por otra el quid procu es decir si te acuestas conmigo si eres la consentida del profe y te empieza a conseguir donde publicar y hacer esto y hacer lo otro y empiezas a tener una serie de ventajas pues te las va a cobrar digo no hay cena gratis pues no muchas mujeres saben me invito a cenar pues toca luego la retribución entonces el quid procu el trato de una cosa por otra está vigente y no suele ser un trato igualitario cuando hay un trato entre una persona que tiene más poder y una que tiene menos poder hay un momento en donde esa relación de poder se deja sentir y eso sí ocurre muchas veces entre maestros y alumnas que empiezan a tener una relación le empiezan a facilitar a ella cosas se vuelve la consentida y cuando ella pues ya ok ya quiere otra cosa o se enamora de un galán y quiere cortar con el profesor ahí empiezan también los problemas pero a mí me parece que el modelo de las argentinas de repente antes de poner la denuncia antes de ir a poner un tenderete encapuchada porque no vas con ocho alum amigas y le dice al profesor oiga profesor esto que está haciendo usted es ofensivo o es acoso o sea creo que deberíamos de pensar en mediaciones que no sean la denuncia anónima ¿no? sino que puede haber antes como formas de ir enfrentando porque yo sí creo que el acoso existe y que hay acoso en la universidad ¿y qué opinan de esto que dijo Plácido Domingo cuando esto me parece un tema del mayor interés Plácido Domingo fue objeto de varias acusaciones todas ellas salvo una anónimas y él él no niega digamos su propensión a querer conquistar mujeres niega haberlas acosado niega haberlas presionado niega haberlas coaccionado de alguna manera pero pero dice una cosa muy interesante los estándares del trato entre hombres y mujeres eran muy distintos en aquellos años de lo que son ahora lo cual me hace pensar en lo que en lo que decías Marta del cambio generacional ¿qué opinan de esto que dice Plácido Domingo? A ver yo sí creo que las denuncias son ciertas luego han salido más denuncias de de la gente la que coordinaba a las chicas y que trataban de que nunca ensayaran solas con él porque entonces él iba a intentar besarlas y eso y a mí me impresionó mucho lo que dijo una de ellas de cómo le dices que no a Dios o sea si Plácido Domingo te invita o te quiere dar un beso o te quiere meter mano y sabes que tu carrera como cantante de ópera depende que ese señor te promueva pues es de nuevo esta situación de poder ¿no? entonces él él reconoce dice bueno pues además yo sí creo que hay una parte que los los hombres con poder que abusan a veces no se dan cuenta que están abusando porque como le sale natural ese tema de tener naturalizadas ciertas cosas ¿no? entonces él llegaba y si a la hora del ensayo le gustaba la chavita venía y le quería meter mano y si no estaba su mujer enfrente que ya la gente al final invitaba a la mujer a todos los ensayos para que él ya no hiciera sus barrabasadas ¿no? pero por otro lado no lo negó sino que se choqueó y dijo sí o sea para él de haber sido también un golpe narcisista decir puta se dejaban fajar no porque yo les gustara sino porque yo me tenían miedo de que yo pudiera truncar sus carreras que yo creo que esa es una de las grandes ventajas que ha tenido el mito en términos de darle un chingadazo al narcisismo de los hombres o sea en el sentido de que perdón papacito o sea no es que tú me gustes es que tú tienes el poder de darme a mí una serie de cosas y habrá chavas que digan yo le entro y otras que no le entro pero creo que lo que están cambiando son esos códigos de relación entre los hombres y las mujeres y lo que antes se veía como bueno pues se les permitían cosas digo se les permitía no sólo un tema con las mujeres las cenas el super gasto la ostentación o sea había toda una cosa vinculada a esa figura ¿no? y pues qué bueno que eso está cambiando pues sí este generalmente eso pasaba este cuando cuando alguien se acercaba a ti un hombre este con con esas ínfulas de papá sustituto yo te voy a ayudar este conmigo vas a ver que tú este que vas a escribir mejor y vas a ser y vas a y vas a graduarte con 10 y vas a poder ir a la universidad de Harvard gracias a mí porque yo tengo grandes contactos y ahí va una y en mi caso este yo sí llegué a tener un gran cariño por ese profesor este pues la verdadera intención es que él quiere ser tu dueño y quiere que hagas lo que él quiere y quiere adueñarse de tu mente y de tu cuerpo esa es la verdadera intención yo lo he hablado con mi hija le platiqué este experiencia afortunadamente pues ella ya pertenece a otra generación y ya no ya no se la cree ¿qué edad tiene? 26 años ella ya no ya no batalla con ella ella nada más llega alguien a prometerle algo y ella se va dice yo puedo sola llegó llegó una gran cantidad de preguntas acá lo cual denota el interés que ha suscitado este diálogo la gran mayoría de ellas si no es que todas han sido ya respondidas en las diferentes intervenciones aunque no se leyó la pregunta de las intervenciones que han tenido Ebe y Marta se desprende la respuesta voy a hacer una última pregunta a ambas y las invito a que agreguen lo que quieran agregar sobre el tema ¿cuáles serían tus propuestas Ebe tus propuestas Marta para abordar el problema del acoso en nuestro país? Pues a mí me parece que tendría que ser un tema de agenda política del presidente López Obrador de plantear estrategias antiacoso en todos los lugares tanto en universidades en sitios de trabajo y particularmente en los lugares que mencionó Marta en lugares donde las mujeres son más vulnerables en donde son pues las maquiladoras todo esto porque pues ya vemos cómo les va a estas pobres muchachas siempre son las víctimas mayores primero pues los feminicidios ellas son las víctimas principales son las principales víctimas de la prostitución porque eso que hacen con ellas es prostituirlas prácticamente este violarlas todo lo que les pasa habría que ver este que se haga algo para impedir que estas cosas sucedan sin llegar a los extremos de Estados Unidos por supuesto porque eso ya es una exageración absoluta que haya manera de que estas chicas tengan una protección este que algo que las proteja algo que impida que al ellas denunciar este pierdan su trabajo o su derecho a estudiar o lo que sea y es urgente y no nada más repito no nada más las mujeres también ciertos hombres este los hombres los hombres gay y los hombres heterosexuales porque también hay mujeres que se portan como machos yo he sabido de casos de mujeres que que son digo es uno en un millón pero es sabido de hombres que pierden su trabajo por no quererse acostar con las ciencias hay que decir acoso sexual sin definir mujeres hombres cualquier persona que pase por una situación así ahorita por ejemplo estoy leyendo un libro de Germán Greif donde habla de la violación y dice entiéndase por violación penetración en la vagina y yo dije bueno y las demás clases de violación en donde quedaron o sea yo hasta me enojé con el libro no no tienes que ver mi libro que es esta monstruosidad la violación contra las acciones criminológicas en el discurídico de Cali Arena ese libro no te lo pierdes lo voy a buscar Marta perdón perdón entonces pues esa es mi respuesta a lo que me preguntó el doctor muchas gracias Marta a ver yo creo que tiene que haber sobre todo en secundarias prepas CCH una sensibilización en género y en relaciones hombre mujer el ir desarmando como los códigos tradicionales de conquista y de seducción machista ya no son aceptables tiene que haber campañas de públicas en contra de la doble moral o sea por qué por qué si si una chava se acerca y le dice a un chavo ay estás guapísima me quiero acostar contigo el chavo no se ofende por qué si una chavo se acerca y le dice a una chava estás guapísima me quiero acostar contigo por qué eso ofende y eso tiene que ver con esta doble moral y con esta cultura y eso los cambios culturales son muy lentos son de siglo en siglo eso decía Brodel creo que hay medidas simbólicas que nos están haciendo películas canciones telenovelas que muestren otras maneras de de ligar de conquistar de seducir y que pongan en evidencia muchas cosas que son desagradables y que no gustan digo a lo mejor no gusta que te chiflen pero me parece un exceso que eso se llame violencia creo que si hay un tema con el acoso laboral en el libro que hace la investigación que hace Estefanía Vela da una cifra que me pareció realmente escandalosa que hay 300 inspectores de trabajo para todo el país te puedes imaginar eso habría que capacitar tener más inspectores de trabajo y que hubiera inspectores inspectoras de trabajo que pudieran ir y hablar con las obreras con las trabajadoras y decir oigan y aquí no ocurre que hay un jefecito que hace estas cosas no es decir debería de haber una intervención deliberada de investigar esas cosas no creo que el tema de la agresión humana que lo vemos en las primarias con los chavos que hacen bullying antes de hacer hostigamiento sexual sí requiere mucha elaboración colectiva mucha socialización de las conductas yo no soy muy optimista de que las cosas vayan a cambiar pronto y en ese sentido yo interpreto hoy la reacción de las chicas jóvenes de yo no quiero que me digan nada aunque sea que me digan bonita o lo que sea no quiero que me toquen no quiero que me vean no quiero nada como una una reacción a algo que también está como desatado cuando preguntaste lo de cómo veíamos lo del acoso creo que hay una retórica que no ayuda que es la retórica de que todo es acoso y todo es violencia y yo creo que si todo es acoso y todo es violencia y no vemos los grises pues va a ser como muy difícil establecer políticas públicas y dinámicas no solamente políticas públicas tenemos que cambiar las dinámicas entre nosotros esto que les decía de las chavas universitarias no necesitaron una política pública necesitaron una dinámica distinta para ir a enfrentar al maestro entonces entender que hay mucho en la subjetividad que tenemos que cambiar y que eso no se cambia con política pública pero que a veces hablando se entiende la gente y bueno pues habrá que que apostar por diálogos por conferencias como estas ¿no? creo que las protestas son muy sanas aunque de repente lleven excesos yo también lamento muchísimo el suicidio de Armando Vega Gil creo que era innecesario en muchos sentidos y no creo que le haya ayudado al movimiento y creo que puede haber muy buena voluntad ¿no? en el sentido de hablar de las cosas que están pasando pero también pienso que hay mucha histeria que hay mucha hipersusceptibilidad y que bueno y que no todas las mujeres son buenas e inocentes que también hay personajes maléficos y que puede haber mujeres que quieran realmente fregar a un cuate acusándolo de acoso también creo que hay empresas y patrones y oficinas que están haciendo esto está muy documentado en otras partes del mundo aquí ojalá y se empezara a documentar de repente hay un trabajador que resulta molesto porque es crítico o porque es cuestionador o porque ya le sale muy cara a la empresa que lo quiere correr y entonces en vez de pagarle lo que le tienen que pagar en una liquidación le dicen a una secretaria consentida oye tú ve y di que este te está acosando y entonces así lo despido o sea tenemos que tener como muy presentes la complejidad que implica hablar de acoso y como hay injusticias de muchos lados ¿no? y romper los discursos monolíticos ¿no? de todas las mujeres son víctimas todos los hombres son victimarios o todo ese tipo de cosas ¿no? entonces eso se logra mucho con debate público creo yo con este tipo de circunstancias bueno pues hemos tenido un diálogo realmente espléndido seguramente nos hará pensar mucho a todos los que hemos tenido la suerte de escuchar a Eve Hill y a Marta Lama yo les agradezco mucho a ambas que hayan estado aquí con nosotros su generosidad para hablar abiertamente del tema durante un buen durante un buen rato y a nombre del programa universitario de derechos humanos de la UNAM en algunas universidades en universidades norteamericanas europeas después de una intervención así a los intervinientes a los académicos que han intervenido se les da un cheque por una cantidad respetable no no es posible que lo haga el programa que yo coordino pero les entregaré una muy elegante constancia que es un documento probatorio con mi gratitud muchas gracias no hubo no hubo no hubo no hubo mucha polémica hubo mucha más coincidencia y me da mucho gusto ¿qué? querían sangre querían sangre y no hay nadie en el público que quiera sangre y que discuta se desconectará la llamada